El verano para nosotros es Baleares, el verano para nosotros es Mallorca, Ibiza, Tagomago y ahora que nos encontramos en Tagomago podemos disfrutar de un lugar idílico, así que la verdad es que es un privilegio poder estar aquí. Esta isla significa para mí muchas cosas, porque Matías y yo nos conocimos en esta isla, justamente ahora hará nueve años, digamos que es un poco el volver otra vez a Tagomago y hacer un reportaje tan bonito y además en un lugar tan maravilloso. Porque son muy buenas chicas, a ver, con las cosas normales de la juventud como lo hemos tenido todos, pero sobre todo tienen un gran corazón y son unas niñas adorables. Nuestra relación a distancia es perfecta, sobre todo porque él tiene su tiempo para él y yo tengo el mío para mí, luego nos encontramos y es mucho más bonito todo, tenemos más ilusión de volver a estar juntos, más ilusión de viajar, de reencontrarnos y al mismo tiempo también pues él atiende todos sus compromisos profesionales y yo atiendo mi familia, que tengo María y también mis obligaciones. Yo tengo el anillo de compromiso, yo creo que no tiene tiempo de caducidad, así que nunca se sabe en cualquier momento. Tengo un proyecto con Enrique Cornejo, pero yo a Enrique le veo muy tranquilo y como yo tampoco tengo prisa, pues bueno, vamos a ver si podemos llevarlo a cabo.